andamos bien perdido que dios mío madre mía me pegó chicos si quieres conocer Usavik aquí en Islandia y que nos pasó aquí quédate a ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hola chicos! y así es efectivamente ahorita nos encontramos en un nuevo vídeo de este vídeo de este vídeo. de acá desde Islandia y ahorita nos encontramos en Usavik que es un pueblito muy bonito que he visto varias cosas que les quiero mostrar aquí en este lugar les quiero mostrar aquí al puerto les quiero mostrar un poquito más acerca de la iglesia y de la ciudad o sea un pueblo aquí en Usavik y espero que les guste este vídeo así que vamos a conocer este pueblo que es Usavik y miren chicos que ahorita vamos rumbo hacia el pueblo la verdad que pueden observar la iglesia que está por ahí que es pequeña pero se ve muy interesante y queremos ver a ver si podemos comprar unos souvenirs y ir a un lago que hay por aquí cerca para mostrarles el laguito que está por aquí y a ver qué más podemos hacer me dijeron que también había un museo pero déjenme decirles una cosa acerca de este lugar que aquí el mayor centro de atención acá en Usavik es el avistamiento de las ballenas pero chicos saben cuánto vale un ticket de avistamiento de ballenas vale 150 dólares y tú aquí tú puedes comprarte el ticket y te llevan a ver la ballena pero créanme que no pagaría yo 150 dólares por ver una ballena que ya he visto muchas ballenas en el polo sur entonces esto sería como un gasto innecesario lo veo yo ir a ver ballenas aquí en Usavik pero la mayoría de las personas es lo que vienen a hacer acá vienen a visitar ballenas y venir a conocer un poquito más de la cultura de este lugar y otra cosa también aquí acerca de Islana bueno chicos que déjenme decirles que ya las personas casi la mayoría de las personas no usan mascarilla porque aquí ya el COVID no está tan fuerte entonces ahorita si ustedes pueden observar a las personas que no usan las mascarillas y ahorita me voy a encontrar con un amigo mío que lo acabo de ver por aquí que es Markovic vamos a ver aquí tengo a Markovic que Markovic es de Montenegro verdad él es de Montenegro y es un amigo mío y le quisiera preguntar una pregunta aquí Marcos ¿qué piensas tú de las chicas latinas? vamos a ver un bomba con la más guapa incluso gorda si gente y efectivamente como ustedes pueden observar hemos venido a la iglesia que esta de aquí es la iglesia pequeña pero está cerrada como ustedes saben acá todas las iglesias actualmente ahorita están cerradas no sé si es por el COVID o porque no las usan y solo las tienen como turismo ok chicos miren que ahorita queremos ir a un lago que hay por aquí un pequeño lago y estamos recorriendo un poco más acerca de la ciudad de aquí de Usavik y la verdad que está haciendo un clima muy agradable no está haciendo tanto frío aunque aproximadamente son como las 8 de la noche entonces también allá pueden observar como otra iglesia que está por ahí pueden observar esa iglesia ahí bueno ahí se mira esa iglesia la verdad que el pueblo está súper bonito lo que me gusta es el contraste miren allá de todas esas montañas de nieve que se miran ahí y el sol está ahí reluciente a todo su esplendor ahorita a las 8 de la noche que usualmente en Honduras ustedes saben de que no suele pasar eso que el sol esté tan alto de noche o miren de que andamos perdidos y andamos preguntándole el le dan a preguntándole y no encontramos el lago que andamos buscando con una mini cascada que hay por aquí y andamos perdidos en este hermoso lugar la verdad que está súper bonito súper bonito es qué pasa qué pasa no encontramos el lago andamos encontrando el lago y no lo podemos encontrar para nada pero me dijeron que estaba como al otro lado de ahí entonces vamos a ver qué tal vamos a seguir preguntando y a ver qué tal chicos ok chicos ya hemos llegado al lugar que hemos andado buscando acá una mini cascada el lago si no sabemos a dónde podría estar la verdad mira qué bonito se mira súper bonito acá el lugar y vamos a buscar la cascada por aquí chicos a este islandia es precioso demasiado precioso fue una falsa alarma porque no hemos encontrado el lago pero aquí andamos en un río posiblemente arriba de este río sea el lugar a donde tenemos que ir miren qué hermoso cerro se mira ahí arriba se mira impresionantemente hermoso 10 de 10 chicos ok chicos déjenme decirles déjenme decirles que ya hemos preguntado mucho verdad marco es verdad hemos preguntado mucho para poder encontrar aquí la cascada y nos dijeron que caminando 15 minutos más arriba y aquí de este cerro podemos encontrar la cascada y es decir es que está haciendo mucha calor está haciendo mucha calor porque estamos caminando demasiado y ahorita vamos a ver con la aventura ustedes saben que hay que sacrificarse un poco para poder conseguir un poquito más de aventura a ver qué tal a ver si nos cuesta un poquito la cascada si vale la pena y también podemos a ver si podemos encontrar el lago aunque lo dudo que podamos encontrar ese lago chicos ahorita pues nosotros andamos andamos bien perdidos que Dios mío o a o a a a o o a o a o o o 1,2,2 Nunca me imaginé que iba a ser esto en Xenlandia NUNCAAA You scared me, man No, man Disay Fuck you, man No way, man Andamos perdidos Ayuda ¿Dónde está el camino? Ok chicos, miren este lago Allá este lago entonces andamos por acá Andamos súper lejos del lago y andamos aquí, mirenme Andamos por este camino que espero que nos lleve por allá A ver qué tal, mirenme Eres u otro Por eso me dicen loco viajero catracho Está muy lejos pero ahorita no sabemos por dónde vamos a pasar Queremos ir a la calle Vamos a la calle, hemos decidido no ir A la calle, a la puta calle Marcovín Marcovín Han enojado Han enojado Marcovín Marcovín, por qué estás enojado? Estoy muy... Desesperado Desesperado? Desesperado Porque no encontramos... Mendoza no No podemos llegar al lago No podemos llegar al lago No Mendoza puede llegar Para mí Sin ningún problema Yo no estoy enojado Yo estoy enojado Yo estoy enojado Marcovín Ok chicos, esto está de loco Está de loco Estamos perdidos Ya son las 10 de la noche Cuando vine de allá Y la verdad que... Nunca pensé que iba a tener esta aventura aquí en Islandia Solo a mí me pasan estas cosas Solo a mí me pasan estas cosas, se lo juro Andamos hiper perdidos, no perdidos Hiper perdidos aquí Buscando ese lago que está por allá No fuimos Está demasiado de lejos chicos Y ya es demasiado tarde Entonces... Qué mala racha Muy mala racha eso Nada leche Nada leche Entonces... Créanme que... Aguantamos ya los pies de estar caminando A tomar por culo A tomar por culo tío A tomar por culo Ay tío Pero bueno, esta aventura aquí se queda en el canal para siempre Y la voy a recordar para siempre Cuando me perdí en Islandia Entonces si les está gustado este video Pues... Coménteme Y... Y dígame, tenme ánimo porque La verdad que... Me la estoy pasando súper mal acá perdido en Islandia Pueden observar la ciudad que está allá Bueno... Así andamos de lejos ahorita De la ciudad Y ando súper cansado Ok chicos Déjenme decirles de que Hoy estamos al siguiente día Después que ayer No pudimos llegar al lago Que estuvo muy lejos Fuimos... Estuvimos perdidos Fue toda una aventura Eh... Ustedes lo vieron por ahí Ahorita vamos a ir Hacia un museo Bueno... Déjenme decirles que no tenía Tantas ganas de ver el museo Porque dije yo... Bueno... Un museo Vamos a ver... Aparte de que debe ser caro No sé cuánto vale Vamos a preguntar A ver qué tal Y... A ver cómo nos va en ese museo Y... Recuerden que si... Les está gustando este video Pues le hagan un like Un comentario Que eso me ayudaría muchísimo Para el canal Para que si Youtube se entere De que existimos Y que lo comparta Para más personas A ver qué tal chicos Usavik Me está gustando mucho Aunque ayer Ayer Fue una partida de locos Hoy es otro día Vamos a ver A ver si me sorprende Ahora aquí Usavik En... El museo de la ballena A ver qué tal Así que... Vamonos para el museo de la ballena Chicos que aquí en Usavik Hemos entrado al museo de las ballenas Y aquí estamos entrando por acá Y como ustedes pueden observar Esta ballena de aquí ve Y es real eh Y es real Y... Aquí pueden observar un poquito más Acerca de la información de la ballena Y aquí están los turistas Pero... Déjenme decirles que La noticia buena de este día Es que tenemos a un latino de República Dominicana ¿Quién es José? Está por ahí, miren José saluda Ahí Él es de República Dominicana chicos Y déjenme decirles que nos regaló la entrada ¡Wow! Es increíble Por ser latino y todo eso Y aquí tienes un poquito de souvenirs Déjenme decirles que cosa que a ustedes ya les he dicho en los videos Los souvenirs acá son demasiado de carísimos Todo es súper caro acá en Islandia Pero miren los dolphins que son súper bonitos Y la verdad que es súper bonito Y por aquí ya puedes entrar Aquí al museo Déjenme decirles que la entrada a este museo está aproximadamente por 20 dólares Y miren pueden observar esa parte de arriba ¡Wow! Qué bonitos son esos huesos de la vallena Son súper grandes Mira Puedes observar Unicordia Unicordia ¡Wow! ¡Qué bonito! Chicos Miren Miren Por la parte Bueno podemos ir arriba Podemos ir arriba Entonces vamos a ir arriba Les quiero mostrar un poquito aquí Acerca de tipos de ballenas De los que están acá Miren ¡Qué bonito! Y lo bueno que José nos dejó entrar gratis Ya nos ahorramos 20 dólares ¡Sí! Chicos Y miren acá Hay más información acerca de las ballenas Aquí están Y aquí está como un boceto de cómo se estaba lleno Dime decirles que Ellas ya están extintos O sea ya no existen Dicen que en el año 1944 Un grupo de funcionistas que fueron a buscar de estas especies de animales Y encontraron justamente como los últimos huevos Y durante el trayecto chicos se quebraron O sea se rompieron los huevos Y sólo quedan hacia la historia ¡Wow! Qué mal Qué mal Por aquí puedes observar los diferentes tipos de aves que existen aquí En Iceland Mira Aquí están las focas ¿Será que son focas disecadas? ¡Mmm! Era súper interesante Demasiado interesante Mira La verdad que yo no quería venir acá al museo Pero está súper increíble Está a 10 de beso Chicos Miren 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 En el aspecto de que no quería venir al museo No quería venir al museo Y lo que me impresiona Es lo exagerado Es lo exagerado que es este lugar de hermoso Y por aquí puedes observar un poquito Acerca Nosotros estamos aquí Usavik Y Queda en esta parte de aquí Y como ustedes pueden observar El avistamiento entre las ballenas Miren 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 Increíble Está súper impresionada No puedo hablar mucho Porque Wow Increíble Vamos a la parte de arriba De acá Que les quiero mostrar un poquito más Acerca Más de todas Las ballenas Que se pueden encontrar Y miren Es que exagerado O sea Me encanta Como está aquí Wow Es que es impresionante Chicos Oh mira Puedes observar Aquí puedes observar El delfín O sea Del unicornio La ballena unicornio Le llamaría yo Es pequeña Mira No es tan grande Como la ballena azul Es que la ballena azul Me impresionó De una manera Wow Increíble Muy increíble Mira aquí está otra Y aquí puedes observar Como es Ahí está Mira Wow Y mira Esta si es grande Esta se mira demasiado de grande Mira Mira que preciosura Mira que preciosura Esta si es grande Oh mira, 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 mira Aquí está Así luce Así luce Y así está Así luce Y así puedes ver más Y más Y más Y más, eh Mira y aquí puede esperar una horca Pero le llaman mataballenas Mira que Qué pedazos de hoy De colmillos tiene Wow Demasiado grande Demasiado grandes Orca Se mira muy bien la horca Muy bien Aquí tenemos otro tipo de hueso Chicos, si les está gustando este video Por favor Déjenme un like Un comentario Por favor Que esto me ayudaría muchísimo Y miren Hay tanto que ver aquí Que ustedes O sea Tendrían que estar Estar viendo detalladamente Cada una de las cosas Que se pueden observar En este lugar Oh, mira Esta está súper pequeñita, eh Mira Es como un lagarto O algo así Por el estilo Tiene Pacas así Ah, este es el hueso de El hueso de una foca O algo así Oh, mira Esta es una foca Si no has visto la foca Como son por dentro Así son por dentro Las focas Y tienen dos patas Las focas No sabía que tenían patas Las focas Encontré el martillo de Thor Aquí está Lo encontré, chicos Quiero ver si soy digno de sacarlo No, no soy digno de sacarlo Wow Amazing Pues miren acá Acá pueden observar Vídeos de las ballenas Y los sonidos Que como se escuchan Wow Que impresionante Que bonito, chicos Esta experiencia Jamás pensé que la iba a tener acá, eh En ver esto Es increíblemente hermoso Por eso les digo que El mayor atractivo de aquí Te gusta ver que es ir a ver las ballenas Ese es el mayor atractivo Las ballenas La verdad que es impresionante ir a ver una, eh Sería impresionante Pero demasiado carísimo Para mí, chicos Y aquí pueden observar Toda la casa de ballenas que hacían Me imagino que hoy en día Ya está prohibido Pero ahí pueden observar también Cómo cazaban las ballenas Miren Así en el caso de ballenas Aquí están Cuando le sacaban el aceite de ballenas Que es uno de los más caros que da actualmente Pero es increíble 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 Y acá Pueden observar un arpón Me imagino que eran con los que cazaban las ballenas Oye, chicos Déjenme decirles que He tenido la mejor experiencia ahorita Viendo ballenas aquí En Usavik Los esqueletos y todo eso Y el dato curioso de este Es que yo no quería venir acá A este lugar Porque Una Decía yo No quiero ir al museo de ballenas Y La otra era porque tenía pereza Pero Después dije yo No, tengo que venir Porque solo voy a estar una vez Aquí en Usavik ¿Por qué no voy a venir? Entonces Ha sido la mayor sorpresa de mi vida Estar en este lugar En el museo de las ballenas Aquí en Usavik 100% recomendado Y lo bueno fue, chicos Que José El que está trabajando acá Que es de República Dominicana No me cobró la entrada Entonces La tuve absolutamente gratis Pero Puedes pagar aproximadamente Más de 20 dólares Para poder tener esa experiencia Y ver toda la historia De las ballenas Aquí en Islandia Más en Usavik Y la verdad que Ha sido una experiencia increíble 10 de 10 Y muy recomendada Los que después de Haber estado ahí en el museo Pues me vine por acá Aquí que había como Como un faro o algo así Por el estilo Pero mira Qué bonito Qué bonito Es por acá Creo que por aquí Hay como aguas termales Creo O algo así por el estilo No lo sé Pero miren Hay ahí Buses de excursión Ahí pueden ver Los caballos súper bonitos Mira por allá Y este gran vistón Hacia todas las montañas Congeladas Allá al otro lado La verdad que está haciendo Un frío muy fuerte Demasiado fuerte Pero Porque ando caminando Entonces por eso No siento tanto El frío Se siente muy bien Vamos a ver A ver qué tal A ver qué nos dicen Chicos Hemos llegado aquí A las aguas termales Y al faro Que está por aquí Y déjenme decirles que Para bañar en las aguas termales Tienes que pagar Más de 20 dólares También otra vez Aquí todo es carísimo Ve 20 dólares por bañar En unas aguas termales Y pueden observar Por la parte de acá Como se mira Todo aquí Hay ballenas Por eso es que Usavik es importante Si ustedes pueden observar Todo ese montón De botes O yates Que ven por ahí Ellos andan Buscando ballenas Para los turistas Los que pagan El tour de las ballenas Y tienen avistamiento Un 99.9% Avistamiento Todos los días De ballenas En este lugar Lo pueden creer O sea es increíble 99.9% Es algo increíble Bueno chicos Entonces hasta aquí Vamos a dejar este video Gracias por llegar Hasta el final Y si llegaste hasta el final De este video Pues dímelo en los comentarios Ariel Llegué hasta el final De este video Y déjenme decirles Que muchas gracias Por el apoyo Que estoy recibiendo En los videos De acá de Islandia De todo Gracias por haberlos compartido Por haberlos comentado Chicos Y esperen más videos De acá de Islandia Porque esto No se acaba Aún me faltan 3 días Para poder grabar 3 lugares diferentes A ver que tal A ver que tal Y si es primera vez Que mira uno de mis videos Pues suscríbete a mi canal De YouTube Porque es totalmente gratis Y es para toda la familia Así que recuerda Vive una vida Que quisieras recordar Y nos vemos en una siguiente aventura Chicos Adiós ¡Gracias! FANGES